Katherine, un errorcito nos cuesta caro, pero bueno, así es esto, de los errores se aprende. Y Natalia, quiero tu condición para un domingo de estos. ¡Qué barba! Me dejaste con la boca abierta, bueno, siempre, ¿qué cosa? Síguele, al ejercicio. Ejercicio, ejercicio. ¡Oh! Bueno, todavía me vas... No, no hagas mucho ejercicio, no hagas mucho. No, todavía no. Sí, el que tiene muy buena condición es Osmel, ¿verdad, Osmel? ¿Quién te lo ha tenido? Claro. ¿Tu opinión, más que tu condición? Bueno, Katherine, mi amor, tú eres una excelente competidora, pero estos pequeños errores te siguen dañando. Tú regalaste ese reto, y por supuesto, Natalia ganó. Por suerte, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Osmel. A nombre de Katherine, muchas gracias. ¿Dani? Vean, niñas, ya nos dimos cuenta que la producción siempre nos va a sorprender con pruebas difíciles, sacadas de no sé dónde, y desafortunadamente que la ganen o la pierdan es determinante por la competencia. Entonces, estar súper concentradas en cada cosa, por dónde les dicen que hay que ir, ese error te costó, Kat. Entonces, para las próximas veces, poner más cuidado y estar atentas. Bien, gracias. Bueno. ¡Gracias!